¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy os traigo un nuevo Dol Tentages, es decir, nuevas estadísticas acerca de una franquicia de muñecas. El día de hoy vamos a ver por fin las estadísticas de LOL Surprise, en este caso de OMG y de Twins, ¿vale? Aunque las de Twins son un poquito chiquititas y las he añadido un poquito por curiosidad, ¿para qué os voy a engañar? Y digo por fin porque tenía muchísimas ganas de tener este episodio con vosotros, porque considero, así viendo así un poco por encima, que las LOL Surprise hacen un buen trabajo trayendo un montón de diversidad, un montón de looks distintos, un montón de temáticas, no tanto en cuanto a género como vamos a ver, pero al final me han dado la razón y son unas muñecas que podían alzarse con el premio a la más diversa una vez que comparemos todos los Dol Tentages y todas las estadísticas que estamos sacando de las distintas franquicias de muñecas. Así que vamos a meter el intro y vamos a ver qué estadísticas ha sacado esta pequeña cabeza de charlito. Las LOL Surprise OMG fueron unas muñecas que salieron el año 2019 siendo las hermanas mayores de las chiquititas que conocíamos en aquel momento, que pusieron de moda esta dinámica que a mí me parece tan horrible de muñeca sorpresa. Digo tan horrible porque te gastas un pastital, porque no son baratas y de repente te encuentras con que tienes dos iguales. En total, a día de hoy tienen 116 muñecas en el mercado. Vemos que en el 2019 sacaron 28 muñecas, en el 2020 sacaron 17, un poco menos, cosa que es bastante curiosa porque normalmente el primer año es cuando sacan menos muñecas y conforme vaya triunfando lo que es la franquicia van sacando más y más. Después tenemos en el año 2021 que sí que sacaron más muñecas, sacaron 36 y este año, lo que llevamos del 2022, han sacado 35 muñecas y siguen sacando más porque están crazy con las LOL OMG y están sacando cada vez más muñecas y más líneas que personalmente creo que van mejorando con el tiempo. Por otro lado, si miramos las líneas, en total tienen en el mercado 40 líneas. Tenemos por un lado que en el 2019 sacaron 9 líneas, que es bastante para su primer año. Tenemos que en el 2020 sacaron 5 líneas, bajaron también, igual que bajaron de muñecas, también bajaron de líneas. En el año 2021 se recuperaron sacando 15 líneas y este año tenemos por el momento 11 líneas de parte de las LOL OMG. Esto no sorprenda a nadie, pero de las 116 muñecas tenemos que 112, ¿vale? ¿Habéis escuchado bien? De 116, 112 son chicas, teniendo un total de 96,6% de mujeres dentro de esta franquicia, mientras que los chicos se quedan con un 3,4% que haría, pues, un total de 4 chicos. Creo que puede ser fácilmente una de las franquicias que menos chicos tenga, bueno, de las franquicias dentro de las que incluyan, ¿vale? Personajes masculinos. Creo que puede ser la que menos tenga. La única que se me ocurre que puede competir con este bajo número de chicos, creo que puede ser Rainbow High, así que veremos. Porque creo que Rainbow High a la vez tiene menos muñecas, así que a lo mejor el porcentaje está ahí. Pasamos a otro aspecto, a otra estadística, que en esta ocasión he sacado y creo que en ninguna de las anteriores he sacado. Así que cuando haga ese vídeo de comparaciones, a lo mejor saco el dato de las otras franquicias para tener una comparación propiamente dicha. Pero a mí me llamó mucho la atención, siendo coleccionista de LOL OMG, ¿vale? En mi pequeña colección, que la mayoría de mis muñecas tenían como un tono aguamarina en sus ojos. Tenemos en la siguiente gráfica que, bueno, no iba desencaminado. Los ojos castaños y los ojos aguamarina son los que más predominan en las muñecas de LOL OMG. Tenemos que gana con 43 muñecas, lo que hace un 37,1% en total de ojos castaños, ¿vale? Mientras que de ojos aguamarina tenemos 37 muñecas con 31,9% del total. Por otro lado tenemos unos ojos azules, que vienen a ser como un azul eléctrico, vamos a decir, que propiamente son azules. Tenemos que supone un 12,9% y solo 15 muñecas. De ojos verdes no hay muchos ojos verdes en las LOL OMG. Tenemos solamente 12, os recuerdo que en total hay 116 muñecas y aquí están incluidos tanto los chicos como las chicas. Tenemos que tienen un 10,3% en total de ojos verdes. Y por último tenemos que solo 9 muñecas tienen como un tono azul liláceo, ¿vale? Yo diría que es un tono un poquito, digamos, el que utilizan para Aurora de Disney, por ejemplo, y supondría un 7,8% del total. Es curioso, a mí esto me parece súper curioso, es una de las cosas que he sacado del dato y he dicho, ostras, pues es curioso porque normalmente estamos acostumbrados que en las franquicias predominan los ojos azules, las muñecas rubias, las muñecas caucásicas. Es como la típica Barbie es lo que más triunfa en el público y por tanto las franquicias o las empresas deciden sacar o, digamos, potenciar ese tipo de personaje para el público porque saben que es lo que más se vende. Lamentablemente la sociedad es así y las empresas, por supuesto, queriendo ganar dinero, responden a esta, digamos, situación o preferencia por parte del público que ya he dicho muchas veces lo que opino y no voy a hablar más porque es muy polémico y la gente se me echa encima. Y hablando de tonos de piel, vamos a hablar de los tonos de piel, ¿vale? He categorizado los tonos de piel de las LOL OMG y de las LOL Twins próximamente, como veremos en este vídeo, en tres tonos. El tono claro, el tono medio y el tono oscuro. En el caso de las LOL OMG yo pensaba que había muchísimos más tonos medios, ¿vale? Un tono morenito porque considero que la mayoría de mis muñecas nuevamente tienen ese tono y a mí me parecía que en general sacaban y predominaba más este tipo de tono. En el caso de los chicos me lo confirmó de esa manera porque de los cuatro chicos que tenemos uno tiene el tono claro, otro tiene el tono oscuro y otros dos tienen el tono medio. Si pasamos a lo que son las chicas, tenemos que el tono oscuro, ¿vale? Suponen 36 muñecas, lo que supone un 32,1% del total. El tono claro 34, hay menos del tono claro, pero también supone un 30,4% del total. Y el tono medio nos dice que tenemos 42 muñecas, lo que supone un 37,5% del total. Vamos a explicar un poquito esta gráfica, vamos a reflexionar sobre ella porque creo que nunca, ¿vale? En lo que son los dolcentajes. En esta serie creo que es la primera vez que tenemos una gráfica tan, digamos, igualada en cuanto a los diferentes tonos que tenemos en una franquicia. Fijaros que sí, bueno, el tono medio gana, pero también hay de decir que, por ejemplo, en la primera línea tenemos dos muñecas que tienen el tono medio, por así decirlo, y dos muñecas que tienen el tono oscuro. Son los personajes que tenemos en su versión económica, son los personajes que después tenemos en LOL o en G-Fierce, que entra dentro de esta categoría. En general creo que a la hora de hacer lo que son las reediciones y cosas así, siempre como que se centra mucho en tono medio y en tono oscuro. Y tono caucásico o tono claro es como que lo dejan bastante de lado en las reediciones. Es por casualidad, supongo, o a lo mejor no. A lo mejor es por la inclusión, por la diversidad y por tener, pues digamos, una gráfica tan igualada en cuanto a los distintos tonos de piel. Esto a mí no me sorprende, pero me sorprende que al final del día se me haya confirmado mi teoría porque yo veía las LOL o en G, yo las veía súper diversas en cuanto a tonos de piel porque parecía como que había el mismo número de muñecas con tono claro, con tono oscuro y con tono medio. Y en esta ocasión, pues como podéis ver, se confirma. Y esto es una gráfica que hay que aplaudir. Un tercio de la franquicia es de cada tono y esto es fascinante, es genial, es fantástico y es, como digo, una gráfica que hay que aplaudir. Estoy deseando hacer el vídeo de comparaciones para ver cómo se compara esta gráfica tan igualada con el resto de las franquicias y sacar como conclusión de ese vídeo cuál es la franquicia que tiene mayor diversidad y mayor igualdad a la hora de tener las mismas muñecas con diferentes tonos. Esto es fantástico. Y por último, y antes de pasar con las LOL Surprise Twins, vamos a ver la temática porque ¿qué otra gráfica iba a hacer? Yo estaba pensando ¿qué gráfica hago? Porque por estilos y tal pueden ser muy diversos, cada una tiene su propio estilo, categorizarlos o meterlos en una caja es un poco extraño, me estoy quedando sin batería. Entonces se me ocurrió como meter distintas categorías de temáticas, ¿vale? Tenemos la temática de presentación con 22 muñecas dentro de esta temática que son las líneas donde te presentan nuevos personajes, ya sean líneas básicas como serie 1, serie 2, serie 3 o cosas así, o líneas donde directamente te están diciendo oye, este es un nuevo personaje, aquí lo tienes, ¿no? Que no tenga otra temática añadida pero generalmente son las líneas de serie 1, serie 2, serie 3, así que no os hagáis el lío. Después tenemos la línea básica que por ahora que haya salido al mercado, aunque hay varias, la única que se ha comercializado en el mercado de manera general es la que teníamos que verían los personajes de la primera edición y por lo tanto son 4 muñecas. Tenemos la línea de viajes que tenemos 3, que la hemos tenido recientemente con esta muñeca que parecía la zapata de Toxic de Britney Spears. Después tenemos la línea deportiva que tenemos solamente 6 y digo solamente porque esperaba muchísimas más por parte de la deportiva, supongo que como no me gusta el deporte me llama mucho la atención de que haya tantas muñecas deportivas. Tenemos la temática invernal que tienen 8 muñecas, la temática veraniega tiene muchas menos, tiene 3 solamente. La temática en plan fashion, de moda y tal, de ropa en general, tenemos 8 muñecas. Después tenemos que de colores neón o de colores así como retro, que son coloridas y que llaman la atención, ¿vale? Esas tenemos 10 muñecas. Tenemos que con la temática de cine tenemos 8, que es bastante. Con la temática de música tenemos 19. Ojo, que nos gustan las referencias poperas y rockeras en las Dolph-OMG. Además es la temática debajo de la de presentación que más muñecas tiene dentro. La música, les encanta la música, las Dolph-OMG. Tenemos los polos opuestos, que son estas muñecas que vienen juntas. En realidad no vienen cada una por separado, pero tú las puedes como poner y contraponer. Una es como colorida, otra es gótica, cosas así, ¿no? Pues de polos opuestos tenemos solamente 8 muñecas. Bueno, solamente está bastante bien, pero pensaba que íbamos a tener más. De cabezas de peinar tenemos 4. De places tenemos a día de hoy 13, ¿vale? Places en lo que es la franquicia de Dolph-OMG. Y los packs, que son estos, digamos, los sets donde te viene la muñeca con sus hermanitas o con otra muñeca y tal. Tenemos por ahora 3 packs. Y por último, las reediciones. Tenemos 8 muñecas. 8 muñecas que corresponden a reediciones. Tenemos la reedición de la serie 1 y la reedición de la serie 2 y 3, que las han juntado y han puesto 2 personajes de cada una de las líneas. Y pasamos muy rápidamente a hablar de las Twins porque, por curiosidad, me apetecía hacerlo y ver cómo va esta línea. Como ya sabéis, las Twins salieron el año pasado, así que no tenemos muchas muñecas ni va a dar una representación de lo que es la línea en sí, pero sí podemos ver como pequeñas pinceladas de qué camino está llevando esta franquicia de adolescentes de las 2. Tenemos que, como digo, salió el año pasado, así que solo podemos ver cuántas muñecas salieron el año pasado y cuántas llevamos a día de hoy en el 2022. El año pasado, en el 2021, sacaron 4 muñecas, la serie 1, y este año se han puesto bastante las pilas con esta franquicia, muy a mi pesar porque yo la quiero coleccionar y me está siendo difícil porque están sacando muchísimas cosas. De hecho, tenemos ya 14 muñecas en lo que llevamos del año 2022 y todavía falta lo que es la época navideña, así que veremos. Lo que quiere decir que el año pasado sacaron una sola línea, la serie 1, y este año han sacado 4, lo que, si no me equivoco, son la serie 2, la serie 3, esta serie que es de Costume Ball, o como lo quieran llamar, Maskelet Party o lo que sea, y la de Baby Sitting Party. No he incluido la serie 4 porque, aunque tengamos fotos, no ha salido oficialmente al mercado y no hay ni siquiera fotos promocionales de ellas, así que por eso no están dentro de este dolcentaje, igual que pasa con cualquier otra franquicia. Si la muñeca no ha salido al mercado de manera oficial, no se incluye las estadísticas. En cuanto a género, de las 18 muñecas que tenemos de las LOL Twins, pasa igual que las LOL OMG. Tenemos 17 chicas y tenemos solamente un chico twin, básicamente el de Maskelet Party o como se llame esta línea, así que ahí está. En cuanto a tonalidad de ojos, vuelve a ganar el tono castaño. También puede ser porque son realmente las hermanas de las LOL OMG, son las hermanas adolescentes, así que tienen que tener como los mismos rasgos por herencia genética, supongo, y como las LOL OMG tienen más ojos castaños, pues había más posibilidades de que las LOL Twins tuvieran los ojos castaños. Tienen 9, que hace un 50% del total de las muñecas que han sacado. Después le sigue los ojos azules y los ojos aguamarina. Los ojos aguamarina con 4 muñecas con estos ojos, los ojos azules con 3. Después tenemos una muñeca con los ojos lilacios y una muñeca que es la de Baby Sitting Party, la que tiene este rollo así como retro, como de Marilyn Monroe un poquito. Esta muñeca tiene los ojos para mí grises, ¿vale? En algunas fotos se pueden ver como lilacios, pero en otras yo creo que claramente son unos ojos grises, ¿vale? Y podía ponerlo como lilacios, pero los lilacios son como más oscuros, normalmente las LOL, entonces considero que estos ojos los podemos categorizar como grises. Así que es interesante, tenemos un nuevo color de ojos para las Twins. En cuanto a tonos de piel, pues el de los chicos, el único que hay es caucásico, es tono claro, así que... En el caso de las chicas, en cuanto a tono de piel, tenemos que 7 muñecas tienen el tono claro, 5 muñecas tienen el tono medio y 5 muñecas tienen el tono oscuro. Son 2 muñecas, tampoco es gran cosa y estoy seguro que dentro de unos meses, cuando saquen más líneas, tendremos esto más igualado como pasa con sus hermanas mayores. Me gustaría rápidamente agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte, un abrazo bien crujiente a... Por ser los icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha ido así no os olvidéis de darle manita arriba, comentadme aquí abajo que os ha parecido estas estadísticas, estos numeritos, estas gráficas acerca de las LOL Surprise, tanto OMG como Twins. Y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este mundo de las muñecas. Yo me despido y os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Y os recuerdo como siempre hago que quieren las muñecas que tienes de las muñecas que quieres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!